Música Cordial saludo, mi nombre es Carlos Hernández, soy actualmente el subgerente administrativo del Hospital La Misericordia de Calarca Director del Comité Docente Asistencial, sitio de prácticas de los estudiantes del Alexander Bonho El aporte grande que le hacen estos muchachos de psicología al hospital es grande y realmente hay que valorarlo y agradecer de paso a la universidad que nos permita esta oportunidad porque lo hacen desde diferentes esferas, primero es un hospital que en estos momentos pasa por una crisis bastante fuerte sin embargo estos muchachos y a pesar de todo de no tener por ejemplo consultorios particulares para sus consultas particulares y que le puedan brindar una mejor atención a los pacientes, se han sometido a eso, se han ayudado, se han adaptado de tal manera que no han puesto problemas, no son un problema para la institución, son una salida, son una solución que realmente nos ayudaba muchísimo tenemos que averiguar qué está pasando con el clima organizacional entonces también nos están haciendo un gran aporte en el tema de los jóvenes, de los compañeros de trabajo preguntándoles a ellos, consultando con ellos cómo se siente, cómo ha afectado el COVID, cómo afecta a sus familias, cómo se siente y nosotros de acuerdo a ese diagnóstico que ellos están dando, lo que pretendemos es hacer cambios que nos sirvan a todos tanto a la institución como a los mismos muchachos en un escenario de práctica que realmente para nosotros es una gran bendición que ellos estén con nosotros la calidad de los jóvenes que nos acompañan en este momento, nosotros tenemos tres jóvenes que nos están en este momento acompañando de la Universidad Alexander von Humboldt es muy buena y no voy a mencionar otras universidades porque no se trata de eso, pero sí estamos compartiendo en este momento con otras personas donde realmente se nota la pasividad de las otras universidades comparado con la actitud que tienen los muchachos del Alexander von Humboldt realmente vale la pena contar con ellos, es un equipo que desde el punto de vista cognitivo se les nota mucho manejo técnico en lo que hacen, en lo que aportan, en lo que dicen, en cómo enfrentan, por ejemplo, la realización de los instrumentos con los cuales se están haciendo los diagnósticos realmente son de una calidad excepcional soy un poquito exigente en el tema del instrumento y ellos se ajustaron e interpretaron realmente lo que yo esperaba que ellos nos presentaran como instrumento en este momento están aplicando eso y se les nota que la técnica que utilizan realmente sí vale la pena para nosotros y es de gran aporte muy contento con la Universidad Alexander von Humboldt realmente en la contraprestación que nos dan es una contraprestación que realmente a nosotros nos sirve también mucho nos han aportado computadores nos han aportado temas materiales para la Universidad sillas, aleros, etcétera que realmente a nosotros nos sirve mucho ahora estamos en un nuevo proceso el cual queremos llevar a cabo porque queremos que el Hospital La Misericordia de Calarca sea un hospital universitario igual que San Juan de Dios nos conviene a nosotros y les conviene a todas las instituciones del Departamento del Quindío y una de esas instituciones con la cual nos sentimos nosotros muy bien representados y que haga parte de nuestro equipo de trabajo es precisamente Alexander von Humboldt en la jornada del Departamento del Quindío